Correcto, señoras y señores, esta es la Vuelta a Colombia, usted lo vive a través de RCN en la etapa número 9 Entre San Gil y el Picacho, 147 kilómetros más 200 metros Cuando estamos buscando ya los últimos 5 kilómetros a línea de meta Estos momentos vividos, previos a tomar el ascenso Al ascenso buscando la ciudad de Ucaramanga en esta travesía que se está haciendo precisamente Allí entre San Gil, arriba el tema climático ha dificultado definitivamente Héctor las comunicaciones, te escucho Atento al informe Héctor Lucho, Radio Vuelta nos está indicando que está al frente Freddy Montaña Está persiguiendo, separándose del lote del líder Dani Osorio Está a la rueda de Dani Osorio, Aldemar Reyes y luego el grupo de Jonathan Caicedo Héctor y Don Lucho, te escucho Correcto, correcto Muy bien Carlos Julio, muchas gracias, muy amable Carlos Julio En efecto ahí está entonces la situación de carrera Freddy Montaña del EPM Persigue, flota Dani Osorio Más atrás aparece Aldemar Reyes y el lote Donde viene el líder, donde viene Jonathan Caicedo Donde está Cristian Montoya, donde está Oscar Sevilla, Juan Pablo Suárez Donde está Fabio Duarte, donde está Alex Cano Donde está Sergio Higuita, Sebastián Caro, donde está Walter Pedraza Donde está Brian Hernández, donde está Aldemar Reyes, donde está Bernardo Suárez Y donde está Didier Chaparro, mi querido Héctor Palau, Saldarriaga Bueno, el planteamiento del que hablábamos con Carlos Julio Lucho hace un poco De momento se está dando y es en el sentido de que hay un atacante del EPM Que puede tener dos opciones Una, si no se mueven atrás, gana de etapa Y dos, si se mueven atrás y en el caso de que estamos esperando Yo particularmente estoy esperando aunque Juan Pablo Suárez se mueva en estos últimos 3, 4 kilómetros Ante todo entre el 3 y el 2, que se mueva Juan Pablo Suárez buscando Si no descontar todo el tiempo, si pellizcar algunos segundos Que le acerquen a la posibilidad del título de la Vuelta a Colombia en bicicleta Si se mueve Juan Pablo Suárez se puede convertir en corredor puente de apoyo El corredor montaña Y si no se mueven atrás, permanecen con esa gran opción De ganar la etapa reina de la Vuelta a Colombia en bicicleta Los muchachos del EPM Scott De modo que así se juega en este momento la carrera por parte de Raúl Mesa Correcto, así es, ese es el planteamiento Con cara gana y con sello también Si, tiene las dos opciones Tiene las dos opciones Exacto, exacto Correcto Hombre, a propósito Héctor Esperamos que la Federación Colombiana de Ciclismo Le dio una mano en este momento difícil que está pasando Fabián Puerta Naturalmente De acuerdo a la noticia que entregó la UCI ayer Ayer en nuestra transmisión no tocamos el tema Que era noticia para todo el mundo Porque otras veces Fabián Puerta ha ganado una Copa del Mundo Y no es noticia para muchos Gana una parada la Copa del Mundo y no es noticia para muchos Pero ha sido, digamos, temporalmente parado No puede competir por un resultado adverso Que le encontraron en una controla sorpresa Por parte de la Agencia Mundial Antidopaque Y entonces ayer se era noticia pues hasta para los de judiciales Para los de económicas Para judiciales, para los de deportes que nunca hablan de ciclismo sino de fútbol Para todo el mundo La Federación se ha pronunciado Se ha pronunciado la Federación Y va a apoyar a Fabián hasta sus últimos momentos Van a presentar una apelación Van a acompañar al deportista con un abogado Con médico, con todo lo que se requiera Para ir hasta las últimas consecuencias Porque ha dicho Jorge Ovidio González Que él confía en la inocencia del deportista Y nosotros de momento pues tenemos que confiar Y esperar qué va a pasar con el deportista No podemos entrar a censurarlo Porque entre otras cosas, Lucho Un momento, ojo a esto Fabián es el soporte del ciclismo en pista en Colombia Fabián es el hombre que salva la pista del ciclismo en pista en Colombia Metamos ahí a Martí Caballona En las damas Porque le cuento Atrás lo que acaba de pasar En Cali, en los centroamericanos El Comité Olímpico Colombiano Mostró permanentemente su disgusto Por el resultado de la pista Los muchachos que vienen atrás Usted que es de Antioquia Donde está la mayor cantidad de pisteros Perdóneme don Lucho Pero usted le va a tocar con el Perrero en Antioquia Porque en Antioquia Donde estaba el potencial del ciclismo en pista Fallengues, Fallengues Atrás, estos muchachos que vienen atrás No están dando ningún resultado Sí, sí Estamos totalmente de acuerdo Hay que ser claro en eso Fabián Puerta es el que salva la pista Uno de los que salva la pista en Colombia Son muy poquitos Se cuentan con los de los de las manos Hay otra cantidad de ciclisticas Que se creen pisteros Pero que no les rinden Hay unos que están colinchando ahí Correcto Van pegados Por eso Colinchar es pegarse Exacto Van pegaditos Y entonces ganan una medallita por ahí de bronce Porque van pegados y cobran Se convierte en almanaque Exacto ¿Sí entiende? Exacto Así es Entonces eso Ojo don Lucho con eso Ojo don Lucho Ojo don Lucho Porque ese tema de la pista Hay que ponerle cuidado Para el Comité Olímpico Colombiano Ante todo para el Comité Olímpico Que es el que hace el análisis Las cosas no fueron bien Sí Y eso tiene que ameritar una revisión Porque si nos quedamos sin Fabián Duarte Esperemos que no Si Fabián Puerta Fabián nos ha dado muchísimo Como para dejarlo solo en este momento En este momento necesita el apoyo del país El apoyo de la federación Lo que pasó con María Luisa Calle Después de Atenas Claro Que se le apoyó Liderado por el Chivo Velázquez Y la propia deportista Que invirtieron dinero Luego vino el apoyo de la federación De Indeportes Antioquia Que estuvieron al lado del deportista Y mire que salvó No solamente su nombre Su honor Sino la medalla para Colombia Sí, no se les puede olvidar Que lo que ganó Fabián Puerta Y los que compitieron con él En los centroamericanos Esa medalla Ese puesto Se puede perder O se va a perder Entonces Terminamos todavía Peor Terminamos todavía peor Entonces quienes están cobrando Por las medallitas de bronce Que sacaron Pues Va a tener que devolverlas Entonces vamos a tener que ponerle Cuidado más bien Más bien que otras cosas Al tema de la pista A ver cómo lo revisamos Sí, porque la ruta hoy A la ruta que se le revisa No Que salgan y tiren piedra pues A ver qué es Bueno Volvemos a la carrera Don Lucho Esto va a terminar Esto va a terminar Entramos ya a la parte final De una etapa Que va muy por encima De cualquiera de los promedios Nosotros calculábamos En un promedio Además optimista Ayer aquí con Todo nuestro equipo Que 12 y 45 Más o menos Estaría terminando la etapa Pero Esto va a terminar Antes de las 12 y 45 Sí señor Y el promedio Ahora El promedio Más optimista De todas maneras Destaquémoslo Daba 12 y 20 12 y 20 Terminando la etapa Era el promedio Más optimista Para la jornada de hoy Bien Señoras y señores Estamos viendo Los mejores momentos En el ascenso Comenzando el ascenso Buscando el alto Del picacho La verdad Tenemos que Decirle El tema climático Arriba Ha sido imposible Muy complicado Muy difícil La situación Está entregando A Freddy Montaña Todavía el hombre de PM Al frente de la carrera Con 13 hombres Que persiguen Un Dani Osorio Que está flotando Entre Freddy Montaña Y el lote Donde viene el líder La incógnita es Atacará En esos últimos Dos kilómetros Juan Pablo Suárez La etapa Está por Terminar Estamos pendientes De eso Cuando aquí El Team Medellín El equipo De José Julián El Chivo Velázquez El equipo del líder Trabaja Entre otras cosas Se ha quedado allí Con Cristian Montoya Con Oscar Sevilla Al frente Para llevar arropadito A Jonathan Caicedo En caso de Necesitar El líder ecuatoriano Que sueña Con mantener Esta camisa Este hombre vive A 3.300 metros Sobre el nivel del mar En el Carche No Tiene ningún problema Por eso cuando La etapa cronómetro Anticipábamos Que iba a estar En su terreno Que antes iba a bajar Antes iba a bajar A Desde su hábitat Normal Iba a bajar unos metros Y hablamos De la posibilidad Que se defendiera Y de qué manera Y se defendió ahí Dio un asalto enorme Hacia el título De la Vuelta a Colombia Esperemos Hoy lo está ratificando Y dando este otro paso Me parece que Tiene un 80% Mi estimado Lucho Del título de la Vuelta Yo todavía espero Un ataque No sé Por pellizcar Algunos segundos Del corredor Juan Pablo Suárez Vamos ya sobre Los últimos dos kilómetros Estaremos pendientes Allí con Carlos Julio Guzmán Porque creo que Está entrando Freddy Montaña Ya sobre los últimos Dos kilómetros A línea de meta En el alto del Picacho Así que Pendiente Don Carlos Julio Guzmán Porque le va a reventar Seguramente a usted Allí En el alto del Picacho Puerto de Montaña De fuera de categoría Imágenes de apoyo Que tenemos aquí En los mejores momentos En el ascenso Busco la etapa Busco la etapa Aquí viene Freddy Aquí viene Freddy Señoras y señores Aquí viene Freddy Se va a venir con todo También apareció la capa allí El Superman Freddy Que viene entre nubes No se ve ni para conversar Se va perdiendo la distancia No se ve a un metro No se ve a un metro Miren ustedes La inclemencia del clima allí Está terminando la etapa Número 9 Se va a venir Freddy Montaña Del equipo de EPM Por la etapa El equipo del hombre Que está segundo Juan Pablo Suárez Y esperamos en cualquier momento Sablazos y ataques Que se pueden presentar Aquí Héctor al final En el último kilómetro En el último kilómetro ya Por la victoria de etapa Le está alcanzando A Freddy Montaña La doble jugada ahí De Don Raúl Mesa Le está saliendo Pero a ver qué pasa Este último kilómetro Donde la respiración Se hace mucho más difícil A ver qué pasa Con ese duelo De Sevilla Caicedo Y el corredor Juan Pablo Suárez Espesa la neblina Es muy gruesa Es muy gruesa la neblina Y viene Freddy Solo tomando las últimas curvas Señoras y señores Mítica apocalíptica Etapa hoy De mucho frío No hay lluvia afortunadamente Pero hay mucho frío Mucho viento helado En este mes de agosto Aquí viene Freddy Va a terminar Freddy Montaña EPM por la etapa Aquí viene el guayacense Tomando los últimos metros El que va a romper Se borrar Listo Plaza Freddy Plaza Freddy En el picacho Inscribe a su nombre Con letras de molde Freddy Montaña El año pasado Fue Juan Pablo Ahora vuelve a ganar Freddy Montaña A ver que el movimiento aquí A ver que el movimiento El hombre de prisa Sebastián Caro Me parece que se está viniendo Caro en este momento El que está tomando allí La salida Solo el 31 Caro Caro el que se está viniendo ahora Quiere romper Sebastián Caro Ahora para la segunda posición Hay bonificaciones aquí Diez, seis y cuatro Héctor Es Caro Caro el hombre que busca Los seis segundos ahora El lote no se mueve En el grupo no hay movimientos Conduce Oscar Sevilla Que gran final este Buena victoria Merecidísima Por la manera como atacaron Como plantearon la carrera hoy Los muchachos de Raúl Mesa Orozco A ver que segundito Se puede pellizcar Todo aquí en el grupo principal Ahí está Viene Sevilla Comandando Caro Viene Sevilla Caro que viene para el segundo lugar Está comandando Didier Chaparro Venía cerrando Este es Sebastián Caro Que viene para el segundo lugar Seis segundos de bonificación A ver si va de movimiento Si habrá algún corte Porque viene Sevilla Marcando el paso Está pasando Sebastián Caro Señoras y señores El hombre de prisa salió Salió Juan Pablo El líder a su espalda No va a haber corte A ver que pasa Si le puede arañar Viene Sebastián Caro Va a terminar el hombre De prisa En una tremenda etapa Para el hombre de Rentacar Aquí viene El hombre para rematar Termina el segundo Sebastián Entra Juan Pablo Uno Dos Tres Cuatro segundos Le descuenta Cuatro segundos Pasa el líder Pasa Sevilla Pasa Sevilla Pasa Fabio Duarte Pasa Cano Señoras y señores Hay descuento Extraoficialmente Me da la sensación Al que dice Acultar cuatro Pasa Walter Pero en este momento Te escucho Carlos Julio Bueno atento Que la situación Es la siguiente Montaña Ganado con cuatro Diecinueve cincuenta y ocho Sebastián Caro Con cuatro Veintiuno Veintisiete Juan Pablo Suárez Gana bonificación Tercero en la etapa El tiempo de él Cuatro Veintiuno Veintinueve Y Jonathan Caicedo Llega tres segundos después Es decir que Si la respuesta no me falla Héctor Son cuatro de bonificación Y tres Que toma en distancia Que llega Bernardo Suárez Que llega Bernardo Suárez en este momento Llega Bernardo Suárez en este momento Entonces llegó Aquí está llegando Dorsal cincuenta y ocho Este es el hombre del team Medellín El que viene aquí Este es Cristian Montoya Cristian Montoya Con alguna dificultad Entró Brian Hernández Entró Brian Hernández Está entrando Montoya Atención que entró Entonces Caicedo Ya entró Suárez Entró Sevilla Entró Lescano Entró Higuita Entró Fabio Duarte Sebastián Cano Entró Pedraza Entró Didier Chaparro Entró Brian Hernández Osorio Osorio que está llegando ya A tres catorce Dani Osorio Tres catorce Tres catorce Que intentó La luchó Cuando veníamos Sobre el kilómetro Ocho, nueve De meta Y no se le han dado las cosas Mira Cristian aquí A ver gente del team Medellín Pero mire Interesante movimiento Al final Alcanza a pellizcar Siete segundos El corredor Juan Pablo Suárez Alcanza a pellizcar Siete segundos Sobre el líder de la carrera Que se ve muy fuerte Y que hoy Ha dado un paso enorme Hacia la conquista De la carrera Pero igual Hay que decir Que el movimiento De Raúl Mesa Los muchachos Del EPM Scott Es interesante Ganan la etapa No se movió la carrera No se sintió A lo mejor También Juan Pablo Como para Intentar mover O atacar Un poco antes Para tomar Una mayor Cantidad de segundos Sobre el líder El ecuatoriano Jonathan Caicedo Pero alcanzó A aplicarle Una corta dosis Y ganan la etapa Y ganan la etapa Que eso es Bien importante De igual manera Digamos que Descuentan Pellizcan unos segundos Frente a la clasificación Colectiva De la cual Es dueña En este momento El Team Medellín Un Team Medellín Que hace una tremenda Vuelta a Colombia En bicicleta Un Chivo José Julián Velásquez Que con el equipo De la capital De la montaña De la ciudad de Medellín Está haciendo Formidable vuelta Porque es que no solamente Es el primer lugar Sino el tercer puesto De Oscar Sevilla Tiene que estar feliz El alcalde La gente De la administración De la ciudad de Medellín Porque están apoyando Un equipo De resultados Indiscutiblemente De modo pues Que no deja Tanto Resquebrajamiento En la clasificación Que da individual Y los cinco primeros De los cinco primeros El damnificado De hoy Se llama Rodrigo Contreras Que había partido cuarto Y que hoy va a tener Entonces Su caída Para que Alex Cano Avance Y Guita y Duarte Hagan lo propio Correcto Esa es la situación Señoras y señores El gran damnificado Hoy Rodrigo Contreras Se acomoda Alex Cano Que sube seguramente A la cuarta posición Alcanzó a llegar Y Guita Alcanzó a llegar Fabio Duarte Que vuelve Y se acomoda Descuenta Siete segundos Juan Pablo Suárez La verdad Pensé que iba a pasar Más en esta etapa Porque todo el mundo Estábamos pendientes De la famosa etapa En el Picacho De lo que podía pasar Pero también Hay que contar Y pensar Que van con fuerzas Minadas Ya después De mil Y mil cien kilómetros Que se han recorrido En realidad Hoy estamos cumpliendo Mil doscientos cincuenta Kilómetros de vuelta Si no hay ninguna duda Todo eso comienza A ser mella La altitud Sobre el nivel del mar La baja temperatura Esa neblina Hoy montaña Estaba En su día En su día Y en su ambiente En su hábitat Montaña no olvidemos Que es boyacense Que se prepara En estas alturas A más de dos mil seiscientos metros Hoy llegamos a Tres mil quinientos Metros Sobre el nivel del mar Una gran exigencia Una exigencia parecida Tendremos en el clásico RCN Que irá por el alto De letras Ya le conté Ya usted sabe El clásico RCN Va a tener La línea La subida a Bogotá Por el salto Del Tequendama Va a tener letras Y va a tener minas Cuatro puertos De primera categoría Nunca antes En la historia De la carrera Si había tenido Estos cuatro puertos Míticos ¿No? Porque subir a Bogotá Por cualquier lado Es de leyenda ¿No? Por cualquier lado Es de leyenda De pronto De más leyenda El alto de San Miguel O subiendo por el vino Por la vía de Villeta Y la vega Pero son cuatro ascensiones Tremendas De cara a la decisión Del clásico RCN Indudablemente Así que estaremos Muy pendientes Confirmada la fecha Del clásico ¿No? 21 al 30 de septiembre 21 al 30 de septiembre Ahí está Creo que usted no está En Europa Y nos acompaña No, no Aquí estaremos Dios mediante Porque Terminada vuelta a España Estaremos empatando Inmediatamente Con el clásico RCN ¿Avió? Casi le pega Casi le pega Que podía estar en la vuelta Ahí estaba entrando En Europa Contreras En este momento Estaba entrando ahí Me parece que llegó Chalapur Rodrigo Contreras Acaba de llegar Contreras Está perdiendo hoy ¿Sabe cuánto perdió Contreras? 7'40 Ha perdido Rodrigo Contreras Contreras y Chalapur Que se va de la clasificación Que se va individual Inclusive este es un puesto Uy No alcanza El corredor montaña Sí No, claro El puesto de Contreras También lo gana Montaña va a ganarse Unas 5 casillas Tranquilamente Unas 5 casillas Va a ganar montaña Y se va a meter En el top 15 Puede ser 12'13 De la clasificación General individual 12'13 de la general Puede ser hoy El chico Montaña Que con el descuento Que ha hecho Había partido A 8'53 Y ha descontado 1'43 Queda a 7'10 En la clasificación General individual Con esto Montaña puede ser Del top 10 O muy cerca Del top 10 De la carrera Pasando del puesto 20 A los 10'11 Primero de la general Aquí está llegando Luis Felipe Laverde Anótelo también Sáquelo de ahí De ese ramillete Luis Felipe Laverde Y está ingresando Juan Diego Alba Laverde con el 13 Y Alba con el 19 Con el deporte Senu Café Señor Rojo O sea que Laverde Que estaba en el top En el 9 Puesto número 9 También Va a dejar su posición No es que vuelvo y le digo Montaña Ya Caloculio Nos entregará La clasificación Oficial Que no es fácil hoy Diseñarla Por el reguero Que se ha dado Reguero normal Tampoco nos sorprende Del distanciamiento De muchos corredores Pero Al confeccionar La clasificación General individual Vamos a tener Repito A Montaña Muy cerca Del top 10 Del grupo de los 10 De modo que el resultado Es fantástico hoy Para este corredor Que repito Siempre Es de esperar Grandes cosas de él Porque desde que arrancó Su carrera Ciclista Este hombre Nos ha dado Muy buenos resultados Siempre Siempre Total Ahí está Arribando Todavía no pasa La línea de metal Luis Felipe Laverde Todavía no pasa Juan Diego Alba Que también se va a ir lejos Hoy en la clasificación General Miren ustedes La brisa El frío La neblina Inclemente Definitivamente El clima Un gran esfuerzo El que se ha hecho Hoy Por parte del trabajo Hay que cuidar mucho La garganta Ahí en ese alto A nuestros compañeros La clásica de la clásica Allí en el alto Seis Oscar Sevilla Diez primeros lugares Más a favor No La etapa Corre las etapas Luego Sevilla Luego Sevilla Luego Sevilla Entró Sevilla Cuarto Quinto Entró Caicedo Luego entró Higuita Sergio Higuita El sub-23 Entró allí Y luego aparecería De los 140 Pedalistas Que tomaron la partida En la mañana De hoy Cuando se cumplen Ya 1250 kilómetros Recorridos 1250 kilómetros Recorridos Mire usted Un grupito Aquí De la sabrosura Cuando está Arribando Alexander Hill Cuando está arribando Igualmente Allí Edwin Carvajal Ya alcanzó a hacerlo Martínez Está pasando Igualmente Robinson Chalapu Ya llegó Ya llegó El que estaba llegando Allí Me parece que era Mendoza Igualmente Acompañado De los muchachos Del EPM Scott Así pues Señoras y señores Que miren Estas imágenes Dantescas Que nos hemos Llevado Hasta donde Hemos Técnicamente Podido Por la sinclemencia Del Clima Del tiempo ¿Sabe quién Identifica Hay un corredor 20 metros Atrás Carlos Tobón Nadie Nadie Los identifica O usted Se atreve No se atreve Nadie Identificar Los corredores Muy difícil Nadie 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 ¿Por qué no revisamos entonces Señor Escobar? Sí señor Lo que pasa en la general Mire usted Alex Cano Sin atacar Sin moverse Era ayer Sexto Después Dos cosas Estaba esperando Seguramente Sexto a 3.28 Lo de Karo Me parece que es una muy buena carrera Para este chico Karo Y para un equipo nuevo De la temporada Como es Deprisa Este equipo Que lo Lo ambientó Lo promovió Alex Soler Presidente de la Liga de Cundinamarca Me parece que de Prisa Con lo justo Pero usted está haciendo un recuerto muy interesante Lo de Chaparro Que es noveno Del Super Heroes El primero de este equipo De John Jairo Super Heroes Gane También hacen un buen papel Porque están en el top 10 Me parece que es uno de los objetivos Que tenía el equipo De Super Heroes Gane Y tienen allí a Chaparro Y lo de Montaña ¿Quién daba hoy Al salir la etapa Algo para que O apostaba Que Freddy Emir Montaña Del EPM Scott Fue a meterse en el top 10 Yo creo que nadie apostaba a eso Y le cuento una cosa Contreras Ha caído hasta el puesto 11 Se desfondó Ah bueno Y aquí no la tiene Lista entonces Mire usted Jonathan Caicedo Juan Pablo Suárez A 51 segundos Oscar Sevilla 106 Cano A 237 Luego Higuita 254 Higuita Que es del Team Manzana Postobón Cano de Coldeportes Sevilla Del Team Medellín Suárez Del EPM Scott Y Caicedo Del Team Medellín Los 5 primeros El sexto Que es Fabio Duarte Del Manzana Postobón A 328 Luego A 435 Caro Que es del Deprisa 4W Rentacar Sebastián Caro A 435 A 514 Walter Pedraza A 514 A 534 Para el Corredor Para el Corredor Díder Chaparro Del Team Super Heroes Gane Y a 709 Montaña Del EPM Scott Muy bien Ese es Clasificación General Don Carlos Julio Guzmán Gracias Lucho Bueno aquí estamos ya Con los protagonistas Don Lucho Aquí estamos con el primero A ver Con el primero de ellos Juan Pablo Suárez Juan Pablo 7 segundos En la escalera hoy 7 segundos Lo dejan a 51 Del líder Bienvenido Y que nos cuenta usted Por favor Bueno Muy contento La etapa de hoy Muy dura Pensábamos descontar más Pero Son segunditos Que sirven Todavía faltan Varias etapas Que pueden pasar Cualquier cosa Gracias a Dios Y Las fuerzas Pues hoy estaban bien Felicitar a mi equipo Bredi Montaña Y a todos mis compañeros Que estuvieron siempre Pendientes de mi Y bueno Tratamos de descontar Dimos espectáculo A la afición De Colombia Que Siempre nos acompaña Y aquí en el Picacho Agradecerles a todos Los que estaban aquí Y bueno Salud Especial para Jerónimo Y Julieta Mis hijos Mi esposa Toda mi familia Todos los que Subren Conmigo Y bueno Muchas gracias Vamos a ver Porque todavía Pues Pasó una etapa Muy clave Pero falta Todavía La vuelta Lo dejo descansando Y tómese su Agua de panela ¿Ves? Si Agua de panela Saliente Mucho frío Ave María Como que si Mucho frío Gracias Juan Pablo Vamos a movernos Vamos a movernos Hacia acá Para este Ramírez Ustedes Como están aquí Los corredores Cubriéndose Con las chaquetas Que les protegen Y le dan calor Aquí está El señor Sergio Higuita Cada vez más cerca Quinto en la general Cada vez más cerca Del título Del mejor Sub-23 Bueno joven Lo veo como Tiritando ahí Bueno Una etapa Muy exigente Salida de San Gil Mucho nivel Mucho calor al inicio Y un final Muy duro Porque La subida Era muy larga Y la altura Al final Costaba respirar Bastante Entonces Pienso que Había que regular Bastante De igual manera Iba Hoy con Fabio Guiándome A todo momento Con el arro Delante de mi Él me da indicaciones Por la gran experiencia Que tiene También Bernardo Esfa Venía allí Venía el de mar Entonces Venía el equipo Muy fuerte Hubo mucho ataque Hoy en la etapa Sergio Hubo demasiado ataque Desde un inicio La salida De San Gil Fue una locura Ataques 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 Incluso Yo venía Muy colgado Me vine Sintiendo mejor Ya la última Subida Del Picacho Y desde abajo También empezaban A atacar El Inder Controlando Un ritmo Muy alto Al final Juan Pablo Suárez Atacó Más de 10 veces Seguidas Y bueno Logramos responder Que era el objetivo Fabio Y yo Y gracias a Dios Seguimos líderes Su 23 Protéjase bien Para que el calor De mañana Y pasado mañana Lo ponga en la órbita De ese quinto lugar O por qué no más arriba Líder Si Hay que Vivir el día a día Como yo He venido diciendo Gracias a Dios Estamos Hoy aquí bien No hemos tenido Ninguna carrera Ni ningún inconveniente Y darle gracias Al equipo A todas las personas Que me apoyan A mi familia A mi novia Muy bien Ya me volví amigo De Laura Ya me volví amigo De Laura Tranquilo Ya Ya Gracias campeón Bueno vamos hacia acá Hacia el centro Aquí está el protagonista Hoy El hombre que inscribe Su nombre y apellido Como ganador De esta etapa Aquí en el Picacho Don Freddy Montaña Lo felicitamos Nos alegra mucho Que usted haya triunfado En esta etapa hoy ¿Por qué no nos cuenta Cómo se planificó Y se desarrolló la etapa Por favor Buenas Primero que todo Cordial saludo A toda la gente Que nos ve Nos escucha A toda la gente De EPM Scott Movilá Sostenible A todo lo que es La empresa EPM Bueno una etapa Muy dura Todos el día subiendo El profesor Raúl Mesa Y Gaby Mesa Me han dicho Que tenía que buscar la fuga Deseé atacarse En Bucaramanga Bueno ya ellos salieron Detrás mío Me dieron la confianza De que siguiera adelante Con el paso que traía Y Me venían Friando mucho Con la comida Líquido Con el tiempo Que traía Con las diferencias Y Tendieron esa confianza Para poder ganar La etapa Freddy Salió como Ustedes creían Que iba a salir O faltó algo En la etapa O sobró algo En la etapa ¿Qué dice usted? No Uno planea Pero nunca Sea las cosas Exactamente Como uno las planea Simplemente Como yo siempre he dicho La carrera Y la subida Pone a cada quien En su sitio Gracias a Dios Se me dieron las cosas A mí Y bueno Un bonito triunfo Para toda la familia EPM Movida sostenible ¿Cuánto tiempo pasó Freddy Sin celebrar usted La Vuelta a Colombia? No sé Ya Ya Bastante tiempo Año tras año Es más duro Para Para los corredores De más de 30 años Bien Las enfermedades Ya los achaques De la edad Valdría decirlo Porque me he venido Muy enfermo Últimos años Pero bueno El que persevera Alcanza Y gracias a Dios Puede ganar Y con su trabajo Encuentra el premio Muchas gracias Y lo invitamos De nuevo Freddy Señor Muchas gracias Por estar presentes Haciendo más grande El ciclismo nacional A usted Muchas gracias campeón Lo vamos a mover Por acá Venga Raúl Venga para acá Un segundo Ya hablamos con Juan Pablo Raúl Raúl Mesa 48 años El más ganador En el ciclismo De correr Mira vuelta Bueno ¿Cómo se planificó La etapa? ¿Qué pretendía A usted lanzando A Freddy En el momento En que pasaba Por Caramanga Raúl? Bueno nosotros En la mañana En la reunión Dijimos Que tanto Freddy Como Eduard Beltrán O Carvajal Debían de buscar Estar en las fugas Para si Juan Pablo Saltaba En cualquier momento Esperalo Y ayudale Entonces Freddy atacó bien Juan Pablo Lo intentó Por ahí 15 veces Pero siempre Tuvo la respuesta De Caicedo Y de Sevilla Entonces Ya Empecé yo a decir Al médico Que lo acosara Al final Faltando ya 5 kilómetros Acose Lo que Ya hay que buscar La etapa Porque vimos Que no era fácil Partir de atrás Muy linda La etapa Raúl Muy linda Una etapa Muy exigente Muy dura El año anterior Aquí en este alto Ganó Suárez Ahora le tocó A Montaña El equipo Ha andado Bastante bien Hemos tenido 5 triunfos Y esto Hay que agradecérselo A EPM Y a Bicicleta Que nos ayudaron Este año Y que tenemos Un gran equipo Y que los corredores Han respondido Lo que esperábamos Como siempre Raúl Muchas gracias Por lo que hace Por el ciclismo de Colombia A ustedes Muchas gracias Y a la federación Que ha hecho Un gran recorrido Este año Muy bien Nuestro campeón Como director deportivo Bueno Vamos a hablar Con Brian Venga por acá Brian por favor Por acá Tenga la amabilidad También consolidándose Dentro de esas posibilidades De ser campeón De los novatos Brian Hernández Brian Hernández Puesto 12 en la general Es un logro Bastante importante Bueno Brian Hoy sufrió mucho Si la verdad Hoy desde Saliano Mira con Buenos alientos Creo que he librado Muy bien Libra esta etapa Gracias a Dios Aquí empezando a subir En la mitad de la ciudad Me empecé a sentir muy bien Y al final Puede Recuperar aliento Y terminar Creo que muy bien Esta etapa Vaya Para la foto oficial Vaya para la foto oficial Pase Freddy Y vamos a esperar Apreciado Lucho Héctor Al líder Para conversar con él Bueno Me quedo tranquilo Héctor Con la explicación Que nos da Raúl Mesa Claro Si su deportista Que tenía que atacar Ataca 15 veces Y no puede Dejar de lado al líder Pues obviamente La respuesta Para buscar Con Freddy Montaña La etapa Estaba en esa situación Porque si hubiera Asaltado Juan Pablo Habría encontrado El soporte Para avanzar Separándose Cada vez más Del líder Respuesta clara Y que explica Evidentemente Lo que ocurrió Bueno Pasar de 10 a 15 Ataques Es que desde el comienzo Supimos que En la salida De San Gil Como se ascendía Al primer puerto De montaña Desde ahí Comenzaron los ataques Para tratar De evitar Que el líder Llegara cómodo Con Oscar, Sevilla Y algunos otros Corredores Al paso Por Bucaramanga Quizá eso Héctor y Lucho También explique La ausencia De más corredores Del equipo del líder Ahí En el momento En que sean Ustedes quedan Dos o tres corredores Del equipo del líder Nada más Pues claro El trabajo De los ataques Sucesivos Del equipo De Juan Pablo Suárez Y de Freddy Montaña Sigo esperando Al líder A don Jonathan Caicedo Que viene por aquí Vamos a hablar con él Porque tiene que Entregarnos el detalle Además ya Les comento Héctor también Para su Información Y la de todos Los telespectadores Jonathan Caicedo Además de ser El líder Es También el primero En la clasificación De la montaña Venga por acá Por favor Siénteselo por acá Bueno Aquí está Protegiéndose También del frío Bueno señor Don Jonathan Caicedo Hemos contado Tenía una fuga Después montaña Atacó La verdad que El equipo Me ha salvado El día Ha hecho La labor Muy excelente Todo el equipo En general Me ha apoyado Bastante Al 100% Pues Oscar También Un corredor Que venía Hablándome Como correr Al final Y pues Yo creo que El equipo Me ha salvado El día Y hemos hecho La labor Pues y Seguimos Mantiendo La camiseta Es muy bueno Y pues Felicitaciones Al equipo Y por supuesto Felicitaciones A usted Que se movió En su hábitat En una temperatura Y con frío Que creo que Usted no extraña Por ser de una Municipalidad En su país Que tiene altitud Y frío Si venía Como Pero también Venía Adolorido Juan Pablo Suárez Ha hecho muchos ataques Y pues me ha Me ha desgastado Al final Y al final Se cedió Unos segundos Pero bueno Lo importante Es que Ahorita Recuperar Y es por lo que viene ¿Termina tranquilo La etapa Jonathan? ¿Termina confiado La etapa? ¿Termina con expectativas? ¿Con algo de angustia? ¿Cómo termina la etapa hoy? Yo creo que Esta etapa Para la que Le temíamos Al equipo Y todos en general Pues pero La verdad que La verdad que Ya resta Recuperar las etapas planas Controlar de la mejor manera El equipo He visto que está muy bien Excelente Y recuperar estos días Para lo que falta Y pues Sigo confiado Y sigo teniéndole fe La verdad que Pues duele las piernas Pero la recuperación Y pues Esta labor de líder Va a hacer que me levante Más el ánimo Y la moral Permíteme Le doy la mano Muchas gracias A usted campeón Adelante por favor Muy amable Bueno Don Lucho Todo por ahora Don Héctor Así hemos terminado Esto no despejó Quizás ustedes ven el vaho Al hablar ¿Verdad? Porque la temperatura Aquí está sobre los 5 grados Celsius Sensación térmica Y eso que estamos Un poco protegidos ¿No? Bueno Don Héctor y Don Lucho Te escucho Perfecto Don Carlos Julio Muchas gracias Como siempre Excelente trabajo ahí En el podio En la zona de Entrevistas y demás La etapa de mañana Lo que viene Etapa número 10 121 kilómetros Don Héctor Que nos llevará De Bucaramanga A Barranca Bermes Demasiado rápida Etapa que no va a durar Más de 3 horas Ajá Difícilmente dura 3 horas La etapa de mañana Muy 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 rápida Para irnos acercando De nuevo En un par de días A lo que tiene que ver Con la montaña Montaña que a propósito Tiene a Caicedo Con 29 puntos Y segundo A Walter Pedraza Con 24 Es decir La portará mañana Pero prestada Por Caicedo Esto de la montaña No se ha resuelto Y la etapa Repito de mañana No tendrá mayores Complicaciones Para que el líder En condiciones normales Deportivamente hablando Condiciones normales No pierda Nada En cuanto a lo que tiene que ver Con la clasificación General individual Que se mostrará Muy seguramente Sin movimientos Los dos próximos días La etapa mañana Seguramente para los Molano y compañía ¿No? Después de Se ascenderá Al puerto de montaña Tercera categoría Y en el alto de Palo Negro Y luego en descenso Eso es una tachuela Sí Una tachuelita En descenso Para los rematadores Ahí Al lado Del Al lado De la refinería No puede perdonar Molano Sí Molano Si termina hoy Si no tiene problema Si no termina Con mucho problema Muy bien Nosotros mañana Estaremos de vuelta Con ustedes Un agradecimiento Muy especial A todo nuestro equipo Gracias por acompañarlos Hasta donde técnicamente Pudimos llevarles Esta información Ha sido un placer Haber compartido Con ustedes A nombre de nuestro equipo Igualmente Carlos Julio Burmán Héctor Palau Y este amigo de ustedes Lucho Escobar Buenas tardes Muchas gracias Permiso No No No